Hola, soy Eric Werlin, Director de Arte y Animación de Videoanimaciones.com. En este vídeo os ayudaré a comprender algunos puntos para que podáis explicarnos mejor vuestras necesidades. Existen diversas técnicas para tu vídeo. Podemos dar expresividad a tu texto a través de lo que llamamos Kinetic, construir mundos a partir de imágenes fijas, o explicar tu mensaje a través de un presentador animado como yo. También podemos construir una historia de animación, filmar en exteriores o en estudio. Cuéntanos de qué material dispones. ¿Tienes vídeos ya grabados que quieras utilizar? ¿Ya tienes imágenes fijas y solo tenemos que animarlas? ¿Las tienes en diferentes capas de Photoshop o Illustrator? Descárgate desde nuestra web el formulario para pedirnos presupuesto. ¡Rellénalo, envíanoslo y comenzaremos a trabajar en tu propuesta!